Se te pasan las horas buscando el paz Mientras sus esperanzas vienen y van Que hiciera volver a esa casa que no tiene A una madre que nunca vio Sufrir sueña por ser feliz, acabar con tanto sufrir Y así volver a creer que volver a llorar nunca más Va por el cielo del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar, estupiéndose de miedo y de la sobredad Contegiendo su dignidad El frío del infierno no podrá parar, no tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar su paz y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Con los pies escubiertos que tampoco caerás Y en sus hombros tres hermanos que cuidan Como en las calles hoy vagan muchos más Que ángel quisiera ayudar Siempre sueña por ser feliz, acabar con tanto sufrir Y así no tener que volver a llorar nunca más El frío del noviembre sin mirar atrás Va luchando por escapar, estupiéndose de miedo y de la sobredad Contegiendo su dignidad El frío del infierno no podrá parar, no tiene el alma para ganar Y el deseo de conquistar su paz Y las ganas de al fin lograr La libertad no ha podido disfrutar Ángel va intentando escapar Ángel va en busca de su libertad Ángel va bajo el cielo del noviembre Ángel va bajo el cielo del noviembre Ángel va bajo el cielo del noviembre Nãoviembre escondiéndose del miedo y es tu soledad Ángel va bajo el cielo del noviembre Ángel va esta de su libertad Ángel va dejando desnálados Ángel va dejando desnalados Ángel va bajo el cielo del noviembre Ángel va proteja de su libertad Ángel va aёр contra el noviembre Ángel vaajando desnalados Gracias por ver el video